Conocido como el lama murciano, que saben ustedes que tenía el templo budista y tiene el templo budista en Habanilla, concretamente en Macis Venda, ha sido detenido presuntamente por drogar con mercurio a los fieles que acudían al templo. Ese fue el motivo por el que lo detuvieron, está acusado de varios delitos, cinco en total también de intrusismo, pero el caso es que finalmente el juez ha decretado su ingreso en prisión y sin pianta. Esta es la imagen que nos encontramos esta mañana en Habanilla. Dentro había algunas personas, hemos intentado ponernos en contacto con ellos, no han querido hacer ningún tipo de declaración. Un dispositivo que se llevó a cabo hace unos días, de eso lo haremos más adelante, pero primero les vamos a mostrar lo que nos han contado los vecinos cuando les hemos ido a hablar de esta persona que fue detenida el fin de semana y esta mañana, tras su declaración, ha ingresado en prisión. De momento está en la cárcel. Sí, sí, bueno, pero entendemos que será de manera preventiva, entendemos, porque lo conocemos y nunca ha dado síntomas ni de riqueza, ni de grandezas, ni de nada, al contrario, de bondad y de humildad. Es lo que ha dado toda la gente que hay ahí, porque no solamente él, el que lleva eso en cabeza, hay un montón de gente que yo los tengo por muy buenas personas. Sí, o sea que no puedo decir nada más que cosas buenas, del centro más grande y solamente puedo decir cosas buenas. Porque ahí venía la gente, la mía, un poco a desintoxicarse. Cogían gente de la droga, los metían ahí, les ayudaban a cambio de nada, simplemente hacían trabajos para la comunidad. Entonces, lo otro nos ha sorprendido muchísimo, estamos muy sorprendidos. Una labor tan altruista, ¿verdad? Sí, sí, no, no, estamos segurísimos que eso estaba muy escondido porque nosotros no hemos visto ni hemos observado nada, ni hemos visto así movimientos de gente ni nada, al contrario, siempre gente muy buena, gente súper simpático, gente, no sé, nos ha sorprendido muchísimo la noticia. Estamos, como los conocemos también a todos, estamos un poco diciendo, no puede ser, sabemos que se han dedicado siempre a la hierba, a los ebularios, andan muchísimos cursos de homopatía, hasta que quitaron la homopatía, cursos de otras cosas, bien, todo perfecto. O sea, ayer veo veces que ha habido 500, 600 personas que han venido de toda España para estar orando, y para oír cursos y para oír cosas, y nunca, jamás pensé que hubiera habido algo raro, ni sé si hay algo raro todavía, porque la prensa dice una cosa, pero yo no sé exactamente lo que va a decir el juez, o quien tenga que decir algo sobre el tema. Pues eso es lo que dicen, lo cierto es que ha pillado de sorpresa a los vecinos de la zona, hablamos, bueno, pues de una zona con muy poquitos habitantes, de hecho justo la aldea que hay pegada, pues tiene apenas 100 habitantes, les ha sorprendido mucho todo esto, porque lo cierto es que hablan maravillas de este detenido, tanto es así, que había incluso propuesto la construcción de un Buda de más de 30 metros de altura, que iba a ser el más grande de toda Europa, y que eso iba a situar a Vanilla en el mapa, y por eso, en parte, pues le tenían tantísimo cariño. Nos sorprende muchísimo, porque ahí sí siempre se ha portado muy bien la gente, tenemos clientes que han venido aquí, que han estado súper a gusto con ellos, teníamos también mucha esperanza en el Buda, ese de 30 metros para traer turismo aquí a esta zona, que es muy bonita, nos ha sorprendido muchísimo, no esperábamos nunca, porque hablamos con toda la gente que viene ahí, porque vienen a comer en otro restaurante, y nadie se ha quejado nunca de nada, siempre al contrario. La que se ha liado ahí en el centro budista. ¿Ahí? Sí. ¿Que se han llevado detenido al del centro? ¿No me digas? Pues no sé nada. ¿Le daba mercurio a la gente que venía para drogarla? ¿Para drogarla? Vaya. Porque yo vengo de vez en cuando, me doy por aquí una vuelta y eso, pero no hemos tenido conocimiento. Estábamos de vacaciones, acabamos de llegar, hoy es el primer día que abrimos, después de las vacaciones, y si habíamos comentado algo, bueno, he oído comentar algo, pero no sabemos nada más. ¿Había movimiento por el centro? ¿Qué se veía por ahí? Nada, no sabemos nada. Nada. ¿Aquí al local venían personas que a lo mejor iban allí a hospedarse o a hacer algún... Había gente que venía, que iba a visitar el centro y venían a comer y... pero ya está. ¿Sabe usted por qué lo han metido en la cárcel? No lo sé. ¿Que lo que pasaba ahí dentro, los vecinos no tenían conocimiento? No sabíamos nada. El caso es que hace unos días, como les decía, bueno, pues se llevó a cabo un amplio dispositivo policial por tierra, por aire, llevaron incluso una excavadora para buscar en algunos puntos de esta finca. Lo cierto es que les llevó tanto tiempo, tantísimas horas, porque, como están viendo, pues es una finca bastante amplia, que con el paso de los años han ido ampliando, haciendo cada vez más construcciones, y para que se hagan una idea, vamos a hacer un paralelismo entre el dispositivo que han llevado a cabo en estas dependencias. Sería bastante similar al si hay, por ejemplo, un ataque yihadista o tienen que hacer algo similar, ¿no?, a algo que tenga que ver con el mundo yihadista, bueno, pues igual desaustivo e igual de tiempo y demás en estas instalaciones. Es un dispositivo que, por supuesto, pues no pasó desapercibido para los vecinos. Es que pensábamos que iba de otra cosa, porque la zona esta es muy conocida por la droga, marina, sobre todo eso. Pensábamos que, pero ahí nunca pensábamos nosotros que hubiera nada, porque yo he estado personalmente muchas veces ahí y nunca jamás he visto nada raro. El dispositivo fue muy amplio y tardó mucho porque, claro, el espacio es muy grande. Sí, es muy grande. Eso empezaron ahí con un pesebre y han hecho ahí 40 o 50 casas y han ido ampliando. Pero también sé que han ido ampliando ha sido entre ellos. Es decir, ahí venía uno sin casa y sin nada, se quería quedar, hacía trabajo para la comunidad y la comunidad le ayudaba también a hacerse sus gasas. Ponía los materiales y hacía sus gasas y se quedaban ahí. Conozco matrimonios que se han conocido ahí y actualmente están casados porque eso ya lleva mucho tiempo, lleva cerca 20 años eso lleva ya ahí. O sea, es que jamás me hubiera, nunca, nunca, nunca. Me ha sorprendido muchísimo. Llegaron a meter incluso una excavadora, ¿no? Sí, meteron una excavadora porque sabían dónde buscar. Porque uno de los que estaba ahí, parece ser que no estaba a gusto cómo se estaban haciendo las cosas y dijo que había algo ahí. Pero yo no sé si había o no porque yo no he visto sacar nada de eso. Si se lo han llevado a cárcel, imaginamos que habrán sacado algo. Pues efectivamente, esta operación empieza, sí, no por esas denuncias que habían estado en el centro, personas que habían estado en el centro y que denunciaron lo que pasaba en el interior. Por eso fueron incluso con esas excavadoras hasta este centro. Ya le hemos hablado un poco de esa droga que al parecer le daba, que era el mercurio. Es uno de los cinco delitos a los que se le acusa, son cinco en total. Entre ellos está el intrusismo, también alguno que tiene que ver con la contaminación del medioambiente, con el tráfico de drogas y con la producción y distribución de medicamentos. No sé exactamente que nadie ha venido aquí con síntomas de decir he tomado algo y vengo drogado. Nadie, nunca. Y muchas veces han estado dando cursos y han parado cursos y han venido a comer aquí y jamás he dicho me siento mareado, me siento en la gloria o me siento fuera de... No, nunca, jamás. Todo lo más normal. Todo lo más normal del mundo. Incluso yo llego a creerme que eso no es una secta, es gente que quiere hacer cosas buenas. Yo he llegado a creerme eso ahora, lo que diga el juego o lo que sea, es otra historia. Y tampoco es la repercusión del mercurio sobre la capacidad para que la gente se drogue más o menos. No tenía ni idea que el mercurio tenía efectos de ese tipo. Sé que si hay una fosa, como cuenta, de mercurio, si se filtra en la tierra, pues para las aguas de aquí, que son aguas que están protegidas, porque el río Chiquemo está protegido, sería muy nefasto. Eso está claro. El caso es que él estaba en un voto de silencio, que decía que no iba a romper, que no iba a volver a hablar, hasta que se construyera ese Buda de más de 30 metros de altura, el más grande de Europa, que iba a situar, como les decía antes, a Vanilla en el mapa. ¿Cómo se comunicaba entonces? Bueno, pues como están viendo aquí, ya es su mano derecha, si la conocían, estaba siempre con él. Y era la persona que interpretaba no solamente los gestos de este hombre, sino que también le leía los labios y era capaz de decir. Ahí él está hablando, se está comunicando con ella, no dice ni una sola palabra, pero ella se está traduciendo todo eso. ¿Por qué les cuento esto? Es una curiosidad de esta investigación, porque según hemos podido saber, en el momento en el que fue la policía, se dio una situación bastante rocambolesca. Y era que, como este hombre tenía ese voto de silencio, pues ante las preguntas, ¿cómo se comunicaba? Pues con una pizarrita, ahí va respondiendo a las preguntas de la policía y luego también, pues con la ayuda de esta mujer, que le ayudó a poder comunicarse con la policía y responder a esas preguntas. Vamos a ver un trocito de un vídeo que ellos tienen colgado en su página web, lo tienen en el canal de YouTube, aquí están viendo, pero bueno, se los vamos a enseñar para que se hagan un poco la idea de cómo fue esa interrogatoria. Lo más importante es examinar tu violación. Porque eso es lo que determina si tu acto realmente va a ser bueno y beneficioso o va a ser negativo y que va a producir sufrimiento. Bueno, por el centro, en todos estos años han pasado miles de personas. Nosotros mismos estuvimos hace unos años, en plena pandemia, pues visitando este centro, pues como ese lugar en el que iban tantas personas a practicar el budismo y esto fue lo que nos encontramos y así es por dentro el centro. Nada más llegar aquí, la verdad que sí que te comunica una paz. Sí, bueno, ese es el propósito, la verdad. Desde el principio nosotros siempre hemos querido crear un lugar que invitara a esa práctica y a esa energía de conexión contigo mismo. Aquí principalmente tenemos actividades que tienen que ver con encontrar un poco la armonía interior, conectar con uno mismo, entonces hay clases de yoga, aprender a meditar, retiros, básicamente eso es lo principal. ¿Se desarrollan los actos, las actividades durante la semana, los fines de semana? Principalmente los fines de semana. Estamos un poco alejados en medio de la naturaleza y no es un lugar donde poder ir muy a menudo. Entonces los fines de semana, cuando la gente tiene más tiempo libre, pues hacemos las actividades. Es el templo que alberga la mayoría de las prácticas y la mayoría de las actividades que hacemos. ¿Por qué tenemos que descalzarnos a la hora de entrar a este templo? Bueno, el templo es principalmente budista, aunque aquí tenemos mucha iconografía hinduista y cristiana, pero generalmente en estas tradiciones siempre los templos son lugares sagrados a los que se entra descalzo. Es una manera como de dejar fuera lo mundano, lo que interfiere y conectar con la pureza y con el respeto y forma parte de la tradición básicamente. Aquí todas las actividades que hacemos, que tienen que ver, sobre todo en lugar cerrado, lo hacemos aquí. Y luego en el templo hindú, abajo, si hacemos alguna ceremonia de fuego, entonces lo hacemos en ese otro espacio. Todos estos elementos que estamos viendo, las fotografías de los distintos dioses, elementos que veo, unas cajitas, ¿todo esto lo utilizáis para qué? Pues depende de la práctica. Hay algunos que simplemente forman parte del altar en general y que están ahí como representación de esa mente pura o de esa pureza del ser humano que representa el Buda. Y hay otros que están dedicados específicamente a una práctica como este de aquí, que con todos los cuencos pequeñitos y todo eso, que tiene que ver con una práctica budista de unos retiros que están relacionados con el ayuno, con el silencio, con la práctica de la atención, con la apertura del amor, de la compasión. ¿Viene gente de la región y de fuera de la comunidad? Sí, viene principalmente de Murcia, obviamente, por la cercanía, pero sí viene mucha gente del resto de España, Madrid, Barcelona, Cuenca, Andalucía.